Tercer vídeo de Tito Muisgo comprando artículos streetwear mejor valorados. Vale, empezamos vídeo. Esto está guapísimo. No me lo puedo creer, el caray no es lo mejor que he visto en mi vida. 11 centímetros, de una, añadir a la cesta. Vale, 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 esto me mola. B-Loan 2022, camiseta de algodón para hombre y mujer, ropa de calle de Marc. Vale, es una B-Loan 2022, original como la de Calitos. Unas Mischief que parecen estar bien. 70 pavos. Te ponen fotos de las Mischief, originales obviamente, no te van a poner las mierda. Pero es verdad que tienen 5 de valoración y 22 vendidas. Nampoco han vendido muchos, pero por 70 pavos no vamos a perder mucho dentro de lo que cabe. O sea, podemos permitirnos pillar a este mierdón, ¿no? Botas rojas, grandes Mischief, botas rojas para la lluvia. Mira, mira, foto, 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 foto. ¡Eh! Oye, están bien. Mira, vale la pena recomendar. O sea, ¿qué quede con esto? No lo sé, me las pondré aquí en el setup. Oye, no tiene mala pinta, ¿eh? Voy a añadir esto y luego le voy a decir que si puede ser más grande. Ya como me personalice unas Mischief a mi talla, ya sería increíble. Nos metemos en Discord. La clave era de meternos en Discord. Vale, me meto en Discord. Añadimos, primer link. Unos vaqueros anchos con un 4,3, bastantes ventas, 115 ventas, 20 euros. Me parecen asquerosos. Seguimos. Calzoncillo de seda de leche para hombre. Buffy, te los pruebas. A ver, yo no me podré probar esto. Pero a navajas, 100% os prometo que si queréis scope. ¿Queréis a navajas con esto? ¿Queréis ver a navajas con esto? Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir mirando cosas. Y yo en un rato vuelvo. Yo en un rato vuelvo a eso. No, pero esto ya... Mirad el cambio de patrón. Thank you, baby. Thank you, baby. Tú no eres ella. Nada, casual está súper indignado. Luces destacadas. Tipo de moscas. Versátil y perfecto para yoga. Trotar, pilates, danza. Ejercicio al aire libre. Deportes, ocio. Ropa de casa, ropa de cama. Escuela, piscina, playa, vacaciones, viajes. Camping, festivales de música o casual diario. El vendedor es precioso. Gracias. Vale, necesito que me digáis cuál os gusta más. Yo estaría entre los dólares o los euros. El de los euros es más nuestro, ¿no? Euros. Nada, pues pillamos el de los euros. Vale, a ver, a ver, os explico. Estos pantalones son los pantalones de Rick Owens. Literalmente han cogido y han copiado los pantalones de Rick Owens. He pillado unos pantalones que no os voy a recomendar, aunque sean increíbles. Pero bueno, estos los tengo que contar en otro vídeo, porque esto da para otro vídeo. Pero bueno, me renta comprar estos simplemente para hacer la comparativa. ¿Cuál es el problema? Que esta foto que estamos viendo, si no me equivoco, es más bien el pantalón de Rick Owens. Esto no es el pantalón feca que esta peña te vende. Tiene un 4 con 1 y hay una persona que les ha dado un 1. Tendríamos que saber el por qué. La calidad de vaqueros es muy buena, muy bien hecha. El ajuste también es genial. Mide 1,85 totalmente recomendado. Mira, y a este tío le quedan cortos. O sea, si a este pavo le quedan cortos y mide 1,85, a mí cómo me van a quedar. Tienes un p*** pantalón de mierda, no voy a comprar esto porque nos van a timar. Unos needles, me dan muchísimo asco. Nunca voy a comprar unos needles. No, no quiero esta chaqueta, tío. ¿Qué mierda es esto? Eso está bien. Marta, no me jodas. No me toques los co... Marta, por favor, respétame. Kailin Keley. Kailin Keley. Solo por la marca me los pillaría. ¿En qué contexto de mi vida yo puedo usar esto? ¿Cómo le doy uso a esto? Para una foto de Instagram. Vale, para una foto de Instagram pueden rentar. Para un funeral también. Ah, que es que atrás no tienen nada. Como debe de ser. Como debe de ser, libertad. Kailin Keley. Los negros. Los negros me rentan. ¿Qué es esto? Esto me lo haría para Bleki, porque Bleki es como un perro, es un carlino. Entonces me lo haría ver a un carlino con algo así. Para mierdón. ¡Que no es mierdón! ¡Que no es mierdón! Para mierdón. Que no es mierdón. Que no es... No es feo. Mierdón es mucho más feo. Mierdón está en Twitter y mierdón es horrible. Que no es mierdón, porque le llamáis mierdón todo. ¿La peña se la compra para ellos esto? Que no le llames mierdón. Que es que no se llama mierdón, que sois vosotros. No le voy a comprar nada. ¡Oy! Esto no está mal. 4,8, 101 valoraciones. Más de 900 vendidas. No está mal. 38 euros. No me gusta tanto ya. No me disgusta del todo. Esto es una sudadera, es una camiseta de manga larga. No, es una mierda. Esto con los Kylie Klein por detrás tiene que ser una maravilla. Tal cual Rick Owens lo podrías haber comprado aquí y te estafaron, bro. Oye, 4,7. Vale, vale, vale. Se me ha ocurrido una cosa. Si comparamos las Rick Owens que tengo yo y las comparo, es buena. Pero son 140 pavos. Ah, ya no me gusta tanto la idea. Ya no me hace tanta gracia. 140 euros. Bueno, le compro una serricones al Navajas. En plan, su tío ahí, todo serio, no, no compréis fake. Y el Navajas con el mayor fakeazo de la historia. Decídmelo vosotros. Quiero una votación en directo. Lo que me digáis vosotros, lo hago. Vale, no se lo digáis al Navajas. No le deis información. Supercock. Bizum de Stream Sneakers. Bro, no me lo puedo creer. Me han hecho un Bizum de 140 pavos. Chicos, seguir a Stream Sneakers. De verdad, por favor, hacer algo por mí. Chicos, seguir a Stream Sneakers. Os quiero mucho. Os I love you. Usamos perros. Se me ha ocurrido el otro día. Dije, oye, tengo la sudadera de Yeezy Gap. ¿Y si compramos una Yeezy Gap? Nada, al Navajas la vamos a tunear entero de fakes. La Rick Owens, la Yeezy Gap hoodie. Todo, todo para el Navajas. Esta se supone que es la mejor calidad de todas, ¿no? 700 vendidas. 101 valoraciones. 4 con 3. O sea, parece ser que esta es la po... Rip Owens. ¿Esto cómo tallará, tío? ¿Tallará como la original? Mira, 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 mira. Las comparativas. Ah, debe tener 1-1 si está diciendo si lo compra o no debe. ¿Qué dice este tío? Muy satisfecho con la compra. Es similar a la original. Se nota que es muy buen material y pesa bastante. Tiene las etiquetas de Yeezy. Nah, yo con un spray le voy a poner en el pecho feca. Ah, Navajas se la va a sudar, en verdad. Mira, en DHgate la calidad suele ser mucho mejor. Ya lo sé, Sebas, pero ya nos hemos puesto a empezar a hacer vídeo aquí. Próximo vídeo hago un comprando lo mismo, pero en DHgate. A ver, os voy a explicar una cosa. Compramos aquí lo mejor del Express porque el Express es para todo el mundo. Todo el mundo puede al final comprar Express. Esto, obviamente, no recomiendo que pilléis nada de esta mierda. Es basura. Ahora bien, hay webs donde fliparíais con los fakes. Nunca las voy a decir, no me preguntéis, nunca os las voy a decir, porque no voy a dar promoción a eso. Pero que sepáis que hay webs de fakes que podríais flipar. No hay ninguna persona que podría encontrar un puto fallo. Vale, bueno, dicho esto, ¿qué talla le compro? No bajas, tío. Pillamos una M. Vale, esto es lo que tenemos por ahora. Hoodie CC Gap, Rick Owens, estas tangas, estos pantalones de euros, las botas rojas Mischief, el muñeco, este muñeco también y esta camiseta que la vi el otro día y me pareció la... I love Hot Moms. No, ¿no os ha gustado? Pues no la compro. La peor compra de tu vida. Nada, nada, vale, pues nada, no me... Vale, ya está, pido perdón. Nada, no me la compro. Discord. ¿Por dónde estábamos? Por aquí. Vale, me arrepiento de haber entrado a Discord. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué me estáis pasando? ¿Qué mierda es esto? Una abuelita con esto o esto es otro rollo, es otro flow. Otro flow, me gusta. ¿Anillos? ¿Anillos como el vietnamita? Si encontramos un anillo así de grande como el del vietnamita... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Buah, quiero una cadena también así, ¿eh? Ojo, cadena, gorra dorada. ¡Uy, uy, 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 uy! Se me eno outfit. Primero, el anillo más grande que he visto de todos es este. 4,8, 49 valoraciones. Este vídeo se ha convertido de cosas de streetwear a cómo hacer el ridículo en el menor tiempo posible. Cadena dorada dragón. Vamos a dar el paripé. Mira, vamos a coger este y vamos a coger el más tocho. Ahora sí puedo confirmar que son los 6 euros peor gastados de toda mi vida. Última. Gorra dorada. Sí. Sí, 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 sí. Y sí otra vez. 305,96 céntimos. Gracias por acompañarme a comprar toda esta pedazo de mierda. Nos vemos en el siguiente vídeo. Tengo ganas, ¿eh? Hay cositas muy interesantes. Y ahora sí, a los del chat. A vosotros sí que os quiero mucho más. A los de YouTube que les den por el culo, ¿vale? A los de YouTube que les f*** por el ano. Que les f*** a todos. A vosotros son a los que amo. Mira, los de YouTube nunca se van a enterar que aquí los odiamos. Los de YouTube, os odiamos. Sois asco.